La Joy Cup, torneo realizado y organizado por el Colegio St. Mary, llega ya a sus instancias decisivas, manteniendo siempre el principal objetivo, que es promover la práctica del deporte y los valores que conlleva, por supuesto, también la aplicación de las distintas disciplinas deportivas. En un encuentro catalogado como clásico, el conjunto de Lincoln se enfrentó a la Centroamérica en las semifinales del voleibol femenino. Las muchachas entraron a la cancha con toda la disposición de dar el 100% para obtener la victoria y poder clasificarse a la gran final. De igual manera, valoran muchísimo este tipo de espacios donde promueven la práctica deportiva. Segunda vez que estamos participando, verdad, esta vez ya el equipo viene con más experiencia adquirida a través de todos los torneos que hemos jugado. Esperamos meternos a jugar la final. Las niñas están muy bien animadas para participar en el torneo, ¿verdad? Y pues ha sido muy buena la experiencia para que, pues, para segunda ocasión de ello, muy buena la organización, todo en tiempo y forma. Y este tipo de espacios es importante, ¿no?, para seguir promoviendo los talentos dentro del voleibol, en este caso, versión femenina. Así es, así es. Yo siempre he dicho que todos los colegios deberían organizar eventos deportivos para que sus equipos jueguen. Nosotros tenemos la Freedom Cup, que es en marzo, ellos tienen la Joyce Cup, el americano ya no hace, muchos colegios no hacen torneos. Y deberían, porque todos tienen equipo femenil de voleibol. Ahora, comentame un poco acerca del talento que te has encontrado dentro del Lincoln. Ok, te lo puedo decir así. Yo cuando pongo el ojo de una niña o de alguien le digo, venga para acá, es porque tiene el talento para jugar. Todas las que están aquí, todas estas niñas tienen la capacidad. Desde cero han aprendido a jugar. Y estoy 100% seguro de que van a dar más todavía. Recuerden que ellas se preparan para un torneo centroamericano que es en marzo, ¿verdad? Y, pues, talento hay y ganas para seguir adelante. Chicas, comentenme, ¿no? La previa de una semifinal, ¿cómo se vive? ¿Cómo han disfrutado esta Joyce Cup? Pues, bastante emocionada y también nerviosa, porque la mayoría de nosotras es nuestro último, bueno, nuestro penúltimo partido si ganamos esto. Entonces, sí, como que nostalgia y emoción. ¿Qué significa para ustedes representar al Centroamérica, no? Un colegio seguramente donde han estado mucho tiempo. Pues, significa mucho para nosotras, porque la mayoría de nosotras hemos estado desde pequeñas. Igualmente, es emocionante también seguir en esta copa y triunfando para el colegio. Este tipo de espacios, ¿no?, que promuevan el deporte es importante para los talentos. Claro, claro que sí. El partido fue a favor del conjunto de Errol Lincoln, que de esta manera se clasifica a la gran final. El conjunto de Lincoln terminó imponiéndose en set consecutivos por parciales de 25-20 y 25-16. Y de esta manera las chicas jugarán por el trofeo de el primer lugar y poder levantar el campeonato en esta segunda edición de la Joy Cup, que disputará su gran final el próximo jueves, 31 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!